Él va a ir dando, tú vas soltándola hoy día si tú diriges todo, no te escucho nada, nada Hola, 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 ahora sí estamos aquí Omar, ahora sí, ahora sí, ahora sí nos escuchamos Sí, muy bien ¿Qué te cuento, Omar? Llegamos al octavo, al octavo de pollo sería rico, ¿no? Como empezamos flacos, ¿te acuerdas, Rubén? Empezamos flacos, ahora estamos con frío Decían, por la pandemia tienen que asegurarse, entonces creo que hemos venido... Muy abrigados, ¿no? Un final apocalíptico íbamos a tener Mira que vamos subiendo y yo te dije que para el final de los podcast íbamos a tener invitados de peso Claro ¿No exageramos esta vez? No, sí, de experiencia, bastante experiencia Y mira, ya quiere entrar ya, pero todavía, todavía... Preséntalo tú, Omar, te doy el honor Preséntalo tú, Rubén, tú que lo conoces de tiempo Muy bien, con ustedes el señor Gustavo Martínez Ay, 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 palmas Palmas, palmas Un honor, un honor estar aquí, un poquito nervioso, intimidado, pero se pueden... se hacen cosas excelentes en chimbote A veces es... Pero... o sea, es bien difícil... algunos piensan por la experiencia que a veces se tiene en la carrera artística o en lugares cuando hablas en público O sea, decir, estoy nervioso y a veces la gente dice, no, pero si ya haces tu trabajo Me pasó en una iglesia ¿Cómo? Me pasó en una iglesia, me dijeron, este... hermano, ya listo para... y yo estaba... a mí me sudan las manos Me... me... tengo que temblar, respirar para poder entrar al show, ¿no? Entonces la hermana me ve, pues, y dice... nervioso, pidiéndose billetas para sacarme las manos Y dice, hermano, ¿qué le pasa? Hermano, estoy nervioso Hermano, pero... ¿cuánto tiempo tiene animando? ¿Usted cuántos años tiene y recién...? Siempre... ya tengo como 25 años de animando Y cada... y cada vez, cada vez es los mismos nervios Y... y... y eso ha pasado ahora que lo recogimos, que... que dijo, estoy nervioso Y yo digo, ¿cómo va a estar nervioso? Acaba de pasar, acaba de pasar Es normal, a mí me han dicho, el día que se acaben los nervios, deja de animar Claro Porque esa es la adrenalina que te lleva... Esa es la adrenalina nos lleva a practicar, creo, también, ¿no? A... a ir mejorando también Sí O sea, uno, ¿no? Porque se dice, no, ya me lo sé Y se estanca, creo, uno Sí, cuando... cuando no hay esa adrenalina Parece mentira El... el escenario te come Te come Tú tienes que salir a... como dice... Tienes que comerte Le pongo para así Comerte el escenario Tienes que comerte el escenario, ¿no? Pero sí, o sea, inclusive, momentos antes de salir, yo... yo duermo Duermo Tengo que dormir sí o sí Si no... si no, 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 no ¿Cuál es el resultado de dormir? Descansa la garganta La garganta Descansa, este... te desconectas Ese día es full descanso Ese día o horas antes siempre Horas antes duermo Duermo antes Cuando... por ejemplo, cuando tengo una... cuando vengo de varias presentaciones Este... Tengo que dormir, o sea, 10 minutos, 15 minutos Y... me llegan en el cuarto, me apagan la luz y... Y me desconecto Ah, pero sí, duerme Duermo, o sea, tengo que dormir en esos espacios y no, no... Ah, pero 10 minutos es muy poco Pero... me desconecto Tú vienes, me mueves y yo estoy... frito En modo avión En modo avión En modo avión Vamos, Omar Como se debe Es espectacular Chapita Chapita Que entre de nuevo, que entre de nuevo Ustedes Como... como es el... el... esto de... la primera vez que vi también iniciaste como charro Mira, eh... te voy a contar como vine a Chimbote A ver, sí, sí Prácticamente Eh... yo vine a Chimbote para ayudar a un pastor, a una iglesia Estábamos dejando Lima porque mi hijo estaba... estaba... por morirse Mi hijo estaba bien delicado, mi D'Angelo Entonces, nos vinimos a Chimbote, yo me acuerdo, yo vine con 50 soles en el bolsillo Así... así vine, porque gastamos casi todo en la enfermedad de mi hijo El doctor me dijo, cambie de clima Yo estaba en Lima y dije, bueno, yo soy de Lima, del Callao Yo digo, me voy a... Fight, fight, ex-fight O sea, va a haber un testimonio Ese es un tristimonio Pero... entonces pasó ese momento Y el doctor me dice, cambie de clima Y yo dije, ya me voy a Chosica, pues me busquen Chosica Y el doctor me dijo, salga de Lima, si no su hijo se muere Y ahí vinimos a Chimbote ¿Pero el clima era mejor? ¿En sí? Cuando vino mi hijo se curó Hasta ahorita no tiene... Y acá dicen, el más contaminado es Chimbote y el humo y... De repente el humito de pescado lo... Mucho hierro, mucho hierro Omega, el Omega Omega 3 No, o sea... Pero ahorita en Lima hay más humedad Acá es más frío, pero no es tan húmedo Bueno, ahorita sí se siente húmedo Pero en el tiempo que vine, hace 20 años Vinimos a Chimbote Y yo no vine para ser payaso Yo no vine Yo vine para pastorear Para abrir una iglesia Para ser misionero Ese es mi chamba Profesor, docente Entonces... Ya entré a trabajar con el pastor Y todo iba bien Hasta que me dice, encárgate de los jóvenes Y yo me encargo de los jóvenes Los reúno Y los jóvenes dicen Este... ¿Sabe cuando? Escobita Nueva va re bien, ¿no? Los jóvenes emocionados Emocionados Los niños ¡Eh! El pastor De jóvenes Y los jóvenes me dicen ¿Qué les parece? Hacemos una vigilia en su casa Y ahí nos conocemos Yo le digo Ya pues hablen con el pastor Para que sepa que van a hacer una vigilia Con sus papás también, ¿no? Ya, ya, ya Así que hablan con el pastor Y el pastor al día siguiente me dice ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Me la quieres dividir? ¿Que se críen contigo? No, o sea Era parte del trabajo Pues, juntar a la gente ¿No? Pero estamos hablando de qué año ¿Qué año será? A ver, voy a recordar 80, 80, 90 Música triste Música triste El año Mil novecientos Mil novecientos ¿Qué te importa? No, el año dos mil Dos mil cuatro Dos mil cinco Claro, dos mil cuatro Dos mil cinco Mi hijo Nantel Dos mil cuatro Dos mil cinco O sea, Rubén Y yo estábamos bebés Recién siendo empadronados En la mujer Con Cacel Con Cacel Y total me quedé acá Y me dijo Te vas de la iglesia, hermano O sea, que yo Me quedé porque Y ahora ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? O sea Puse a orar Le dije Señor, dame una palabra Dame una palabra Me metí dos días Venga, hay uno Y era huelga de hambre Ella estaba con mis carteles Señor, háblame Hable una palabra Una palabra Hermano Y llega un momento En que tú sabes Que hay alguien en la habitación Tú sabes la presencia Tú sientes ya Que viene tu respuesta ¿No? Y audiblemente Escuché una palabra así Títeres Y Se fue todo Palabra que Ni tal vez usted En su vida diaria No pensó Ni pasó Ni siquiera Por algo No, pero tenía una noción Yo algún día Voy a hacer Títeres No, y Solamente la frase Por la escuela dominical Yo hacía títeres En la escuela dominical Entonces cuando escuché títeres Dije ¿Títeres? Salí del cuarto Con un fin de interrogación Enorme en la cabeza Le digo a mi esposa Amor, Dios me ha hablado ¿Qué te ha dicho el señor? Porque ya se estaba Ya se había agotado Ya los Ya estábamos rascando Lo último El Coscorón De los Cocolón Coscorón Entonces este Le digo Si yo me he hecho títeres O sea, me queda mirando Y me dice Oye Mi títero era de nuevo Tanto 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 Pero ya no podía Yo entré de nuevo Pero ya Algo la tía acá Empezamos a trabajar Hermano 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 Armé mis títeres Y me caminé Todo chimbote Chimbote Y no chimbote Y todos me decían que no No, no, no Colegios No, no Piñaterías No, no Yo dije Señor Para shows Para Estamos hablando de shows Para cualquier cosa O sea, te vendí el títeres Hermano Hasta el títeres lo vendías O sea, ya estábamos sin nada O sea, sin nada para comer O sea, estábamos cero O sea, ni siquiera había pagado Derecho de piso Yo estaba pagando ya falso piso Estábamos Mi esposa estaba más flaquita Tanto 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 Tocaba el pecho Me duele la espalda Me duele Mr. No Mr. No Sí, o sea Yo estaba flaco Mira Ya imagínate Ya Difícil la cosa Entonces Y más mi hijito recuperándose Y mi hijita recién entrando al colegio O sea, se me juntó Todo 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 se me juntó Porque la iglesia me iba a pagar Pues este El sueldo La casa Todo pues O sea, ¿no? Y de noche a mañana sin nada Y me acuerdo Siempre me acuerdo Estaba en el centro En la cuadra 6 de Espinar Salgo de la La última piñatería Que yo conocía Desde entonces Y una señora Viejita No sé ¿Qué habrá visto en mí? Yo pensé un alma En pena Como el chavo del ocho Con sus palitos Con sus palos Se iba a la vecindad Y era la vecindad Y digo este Me dice Jovencito Señora ¿Qué le pasa? No Yo hago títulos ¿Y qué le han dicho? No señora Miren Váyase a la cuadra 4 Ahí hay un arte de piñatería Si esa piñatería No lo contrata Cambie de oficio Mira la viejita Yo dije Vieja Se salía el callado El callado La congacita Con chicharrón Entonces Me fui caminando Y dije Ya Y atrás me venía La música triste El chavo Cuando se va El chavo En el cine La abuelita ¿Tú sientes que Cuando entro a la tienda El señor me dice Sí ¿Qué desea? Miren señor Hago teatro de títeres A ver A ver Para verlo Hazte un chiste Sacate un chiste Hazte una Hazte una O sea que yo Hago la maleta Saco el títer Mira Ah que bacán Uy mira bacán Y había un joven ahí Y el joven todo seco Así el joven Mira Así ¿Qué? ¿Qué y eso? ¿Eso no vas? Y yo decía A lo mejor retírate Tengo que hacer una presentación ¿No? Y la clásica Bueno Te preocupes Dame tu número Yo te llamo No nos llame Yo te llamo No nos llame Nosotros te llamamos En dos años vienes En dos años Tenga experiencia Tenga experiencia En dos años Así le han dicho a mi amigo En dos años vienes No hubo una experiencia Vimos Así te digo No hubo una persona Le iban a contratar No podemos decir No lo podemos decir La casa que Yo llego justo a trabajar Ese lugar Y esa persona llega Y le dice Ya vine ya Estos mirando así ¿A quién buscas? Al dueño Señor Le buscan Ya viene ya Y se ve que Se van a un lado Y empiezan a hablar Y se despiden Ya ya nos vemos No te preocupes Le dice el dueño A la chica Era una chica Señorita De repente escuchando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es que Vino el El anteaño pasado Y le dije Mira Como estabas recién aprendiendo En dos años Y vienes Y estaba esperando Señor Y por eso En dos años He venido Y dice Regresa Así te dijeron No nos llames Nosotros te llamamos No te llamamos Ven en dos años Creo que el mismo jefe Oye Y yo estaba en el centro Literalmente Irritado Porque me había caminado En verano O sea Ya caminaba ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? Porque no tenía pasaje Para regresarme Hermano No tenía pasaje Para regresarme Entonces yo digo Chaquequeado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estaba buscando A la viejita La estaba buscando Para pedirle algo Pero no Lijita por favor Tú me mandabas acá Me ha recomendado Y me acuerdo Que tengo un familiar De mi esposa En el centro Y ahí tuve que ir A pedirle para Para venirme en burra Porque me dio 5 soles Me acuerdo Toma 5 soles No te preocupes Pero un día Después te pago Y tú saques Un día el cuento Pero no Me subí a la burra Que costaba un sol 50 en ese entonces Y los 3.50 Fueron para lonche Mi esposa me dice Me van a llamar Yo emocionaba No te preocupes Me van a llamar Carga el celular Un día Dos días Tres días Cuatro días Ya cinco días Yo estaba que me comía Ya la La El plato Las flores Artificiales Y al séptimo día Me llama Me llama Y me dice Queremos Oye me han hecho títeres Amigo Pero también quieren payasito Ahí es donde yo Corto mi mantel Y me hice mi traje Pinté mis zapatos Y me fui al show Así llegué Y desde ahí Con esa persona Trabajé un año Para ir a esa persona Y ahí Donde ya me hago conocido Trabajar ¿Con qué nombre empezó? Chapita Chapita Yo empecé en la iglesia En la iglesia ¿Pero con ese nombre? Con Chapita Sí ¿Pero era normal? ¿No era disfrazado o nada? ¿O era un personaje ya? Yo tenía Mi peluca Que yo me hice Al principio Me la hice con Con peluche O sea Parecía mondongo Me decía Voy poniendo tu mondongo Me ponía mi pelito Marío Y yo empecé En la iglesia O sea Haciendo para los niños Pero otra cosa es Es trabajar Y que Paguen tu servicio Es otra cosa ya Yo siempre estoy curioso O siempre me he preguntado Los nombres De los De los payasos ¿No? Son bien Son bien Versátiles Y hay unos nombres Que pegan ¿No? O buscan a veces La forma del cuerpo ¿No? Huesito Cañita Manzanita Mi amigo Que me enseñó Para la iglesia Que era Mi hermano Que me enseñó Para ser payaso En la iglesia Se llamaba Botija Y era un Barrilito Una botijita ¿De dónde salió Chapita? ¿O por qué? O simplemente Y surgió Y ahí quedó Ya Chapita surge Porque yo pensé Bueno Eso pasó En la oficina El pastor Nadie quería ser Para los niños De Compassion Me acuerdo Eran 100 niños Del Callao En un sótano Habitaban Y no había quien animara Entonces dijeron Hermano Un joven que quiera salir Nadie quería salir Yo tampoco Yo tenía un problema De tartamudez Yo no Papá pastora Yo no 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 Como Moisés Como Moisés Como Moisés Y total Este Y que te decía Para ti es fácil Decirlo Que no Y total Me hice Este O sea Para el Tratatat Esto era bueno Ya Mi papá Me decía Metralleta Y total Me dicen Oye Me dice Este Hermano Sal tú No Yo no Y era mi hermano El pastor Entonces me insistieron Tres días Me insistieron Al final me dijeron Marón Tú eres la familia Me ponte camiseta Por mi Ya 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 Agarró carne Ya Agarró carne Saca pecho Por la familia Claro Senta la familia Hermano Yo le dije Pero Pero cuánto tiempo Yo dije Ya Y ya estaba Ya estaba Ya estaba vestido Ya Ya estaba vestido Ya bueno Y este Si Es que Me pintaron Con colorete O sea Si pepa La iglesia Pero no Puro tóxico Puro tóxico Entonces yo le digo Este Ya baroncito Yo entro a la oficina Y voy a orar Ya Y salen Y ahí estaban los niños Ya Cantando las alabanzas Yo le digo Barón Pero yo Que hago Claro Pero cuál es La rutina Mi rutina Que hago No me dice Te preocupes Hay dos juegos Los comilones Y este El rey manda Tú Tú haces dos juegos Nada más Y te metes ¿Cuánto tiempo? 15 minutos 15 minutos Ya dije yo Ya ya Dos juegos 15 minutos Ya 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 Seguro ya Pues déjeme solo Déjeme solo Voy a orar Voy a orar Ya ¿Cómo te llamas? Después te digo ya Me puse a orar Pero yo Dije Cucharita No Cucharita No Yo soy No Botellita Pero yo pensé En botellita Dije no No Yo he salido de ahí No Después te regreso Dije no Y sentiste la presencia La presencia Literalmente Me cayó una gota De agua en la cabeza Y cuando cae la gota Sale Chapita Y comenzó a caer así Yo hacía así Y nada Y seguía cayendo Eso Eso caía La sensación de mojado Si 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 Pero espeso Y cayó ahí Y me quedé con ese nombre Chapita ¿Cómo te llaman? Chapita Ya Chapita Ahora Igual Me sudaba la mano Comenzaba Ya que asalta O sea Los saludabas a los niños Los pintabas No Los mojaba Los mojaba O sea que Llevi un biombo Entonces yo pensé 15 minutos Voy a hacer Ay Me voy a demorar Cinco minutos Expectativas Me quedan 10 La cita que me cuenta Hago el juego Mientras me despido Ocho Entonces saco una mano Eh Chapita Saco la otra mano Eh Chapita Saco un pie Y los niños del callado Me comienzan a tirar Oh Chapita Es payaso Con machete Con machete No sal Oye sal Si los niños Van a desarmar La iglesia Entonces yo salgo Oye hermano Me creerás Yo salí Y me partió Un rayo hermano Hermano Yo pensé Que había pisado Un cable Pero como que Me electrocutó Cuando yo he vuelto En sí Había pasado una hora Yo me dedico Cuando yo he vuelto En mí O sea Cuando dejé Pisar el cable Una hora Había animado Y crees Que podía sacar El traje No me quería sacar El traje El personaje Se había apoderado Como que encontré Como Venom Venom Como Venom Me cayó la gota Me cayó la gota O sea que hermano Las pastores Me decían Cuñao Tengo que sacar Mi DNI Porque había que loco Su DNI Y el traje Y no quería Sacarme el traje Lo abrazaste Al personaje Prácticamente O sea Prácticamente Como que me marcó Un destino Yo tuve Por ejemplo Antes de venir a Cristo Tres intentos de suicidio Yo estaba ya De boleto Prácticamente Entonces encontré Un destino Una forma De De querer servir O sea Me encontré Algo así Bueno Me encontraron Y yo dije Mi primera oración Me saqué el traje Después de las fotos Y todo Subía a la iglesia Porque la iglesia Tenía sótano Y La plata principal La nave Fui corriendo Me Me Tiré rodillas En el altar Y le dije Señor Quiero ser payaso Esa fue mi oración Quiero ser payaso Ahora también Yo quisiera Preguntar Este El estilo El humor Ya lo tenías dentro Porque Dice Bueno Me arriesgo Salgo como payaso Animador Pero Hay otro Corte de humor Que uno tiene Ya de manera natural Que lo desarrolla Claro Es que en mi casa Somos nueve Entre hombres y mujeres Entre hombres y mujeres Cinco mujeres Y cuatro hombres Y la mayoría De ustedes Son así Sí Alegrones Alegrones En la casa Por ejemplo Mi papá empezaba Una mano Y el otro Y tocábamos en la mesa Todos Así Hacíamos Chacota Música Te ponen tu chapa Ahí tienes que tener Correa Por ocho hermanos ¿Y tienes alguien Que tú dices Ah mi hermano Es más chistoso que yo? Solo quiere Él es doctor No sé O está en Castro Castro No sé Casi Eso no te lo digo En el canal De San Diego No Yo tengo un hermano Que también era chistoso Pero era pastor Pero él Decía su chiste serio Serio Pero decía uno chiste Buenazo Cuando yo bajaba el púlpito Y en la mancha Y ahí era chistoso Pero guardaba su postura De pastor Pero yo si era Era este Bueno Varias veces me sacaron Del discipulado Por chistoso Reírme con la gente Nos ríamos atrás Yo me sentaba Al último En el discipulado Hermano Retírate por favor Mi hermano En serio Sí hermano Retírate por favor Tenía alguna denominación Era la iglesia evangélica libre Ah ya Con eso Era libre Era libre Sí Pero la evangélica libre En ese entonces No se podía aplaudir No se No No se Muy bautista Así como la bautista Ah secta era ¿Ah? Secta No pero como la bautista capaz No Los que no aplauden Son los adventistas Bautistas también Un poquito ¿No aplauden? Un poquito reservados Yo creo que sería Bautentista Bautentista Porque yo Asistí a unas reuniones Adventistas Y su Aplaudir es Así Sí Pero más o menos así Cuando es Suena todo ahí Sí Pero en el callado El callado Y ahora ¿Cómo lo ves este tema De utilizar El pulpito también Y las prédicas Para utilizar el humor también? Interesante 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 Pero la pregunta de Rubén Yo la acoplo A ver Pero en ese tiempo ¿Ya se utilizaba? Era El humor El humor No No era tan 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 común Era un humor O reservado O eso Eso era reservado Para los niños No, no, no Para los niños casi no había humor No, si no me refiero Por ejemplo A eso de Un payasito O el hecho de Personas que No, un payasito en la iglesia En ese entonces Era Era ver Este Bueno, menos mal que en la iglesia Empezamos con Un allivamiento Y empezaron a llegar Pues payasos a la iglesia ¿No? Que llegó Botija Y yo le dije Barón, enséñame Quiero ser payaso Cuando me dijo mi hermano Me dijo Oye, me dijo ¿Tú quieres ser payaso? No, sí hermano Él es payaso Y era payaso profesional Me sacó su O sea, cuando yo lo vi O sea, que yo vi al apóstol Pedro O sea, que Barón, yo quiero ser como tú ¿No? No me ruegues que te deje Pásame tu zapato Pásame tu zapato Tírame el manto O sea, que hermano Y total Este Y él me enseña Él comienza a enseñar Pero él era un payaso fino O sea, un payaso Me dijo Mírame cómo trabajo Yo con él Yo salía de muñeco Yo lo miraba Cómo trabajaba Fino 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 Nunca falta Claro Yo vi a las charras Y ya estábamos entrando En la animación Con los títeres Con mi esposa Y el payasito Entonces mi esposa Vemos los dos Me acuerdo Ellas estaban en mi cochera Y de mi cuarto En mi habitación Se ve Porque era una Una reunión De un colegio Y ellas fueron a animar Entonces nosotros Prestamos la cocherita Para que haga su animación De unos niños Y mi esposa Nos quedamos mirando Por la ventana Para así ¿No? A través de la cortina Después termina el show Terminan todo Se van las macharras Todo ¿No? Y mi esposa me dice Oye Oye Tú Tú cantas ¿No? Yo le digo Sí Clara De mariachi Le digo Pero ¿Y el payaso? Pero ellas vienen en dos Vienen en tres Yo estoy solo Me dice Este ¿Y si hace de payaso mariachi? Oye Sería revolucionario Pensamos así ¿No? Y empecé Ya Lo que más cuesta Es sentarse A producir Tu personaje O sea Tienes que construirlo Eso es lo que más cuesta O sea No es cuestión De animar por animar Tienes que diseñar Tu traje Saber Que colores Caen contigo Saber A que público Vas a llegar Que colores Son los que van a llegar Que canciones Vas a tener que sacar Cuál va a ser Tu libreto Tu canción de entrada Tu previo El nudo del show Es como un teatro ¿No? Claro Y tienes que saber manejar ¿Por qué? Porque me ha tocado Con mi gran amigo José López El DJ El DJ El DJ Y vivir Sobre todo Y vivirlo Entonces yo me di cuenta De algo En los primeros inicios De que el talento Yo lo había Eclesializado Así lo llamo yo Porque la iglesia Bueno La iglesia es maravillosa Nuestros hermanos Son espectaculares Pero la iglesia Aplaude todo ¿No? Yo vengo de una iglesia También del Callao Salía la hermanita Que tenía un diente rebelde Que no quería salir Un diente nada más rebelde Ahí Colgado el diente Y cantaba pues Desafinada Cantaba pues Terrible ¿No? Pero para el señor Pero era para el señor No importa La gente aplaudía Y al final La hermana firmaba autógrafo No va La hermanita Contar que es para el señor Contar que era para el señor Entonces cuando yo me doy cuenta De que No oye Ahora hay una tarifa De esto Voy a vivir Voy a dedicar A esto Hay que Y hacerlo profesional Entonces uno saca Todos los recursos ¿No? Oratoria Leer libros Leer libros de poesía Leer cantar Leer los salmos ¿Por qué? Porque llega un momento En que tú te paras Y haces la pausa Para presentar Por ejemplo La peña de Oreb Por ejemplo ¿No? Y La gente Te está esperando Y tú dices Y en estos momentos ¿Cuántas veces En nuestra vida Ha sido golpeada? Pero no ha sido golpeada Solamente Por los Nuestros errores Sino que ha sido Golpeada Por nuestros pecados Y así Cristo Como fue golpeado Pero de él Al ser traspasado Brotó agua De vida eterna Ven Tú que estás sediento Ya empiezas tú A hilar ¿No? Pero tiene que Tener pues este Lectura Claro Para que saque Lógico O la improvisación Ahora la improvisación Nace De horas De trabajo De trabajo Y de trabajo Y de trabajo Retroalimentando También de humor Sí Y referentes De comedia Primero David David Ordoñez Y varios más O sea Por ahí Pero libros Leer bastantes libros Bastantes libros Me he leído Por ejemplo A Dante De Gebel Los monólogos Este Pero hay muy poco Material Artístico Profesional En la iglesia Muy poco Casi nada Casi nada O sea Ahora si quieres ver Algo profesional Ya tienes que Mirar afuera ¿No? Los americanos En esa parte Nos llevan Una gran ventaja Pero lo técnico Casi no se usa En la iglesia Casi no se usa La iglesia Lo técnico Bueno Ahora ya hay Todo Necesita Viene uno Bueno yo muevo Los botones No Yo estudié Yo estudié sonido Ah Pum Lo desplaza Al que Al empírico Al empírico Bueno Hay que tener Y eso nos ha ayudado A poder Con mi esposa Sentarnos Planear Planificar E ensayar Por ejemplo Con Con mi hijo Por ejemplo Que ahora que me opera Él ya me marca la pauta Por ejemplo Papá mira Vas a entrar así Con esta música Entramos Este es tu previo Tengo música de previo Tengo música de salida O sea Todo Todo un Ya está armado Ya está armadito Entonces ya Los chispazos Que vienen después Que las bromas Que van Eso ayuda A Creo que ahí está el talento Bueno En tener esos Sí O sea Tu base tienes Porque sea como sea Uno puede estar Como dices tú Uno preparado Todo Pero sea como sea En su momento Tienes que ver Cómo está la gente O sea Vas midiendo también Pues no Sí Lo bueno de López Por ejemplo Que de aquí Le mando un saludo José López Lo bueno de López Es que a veces A mí me decían Entra al cuarto La gente llega Y uno miraba A la gente Qué gente venía Entonces López salía Y me decían La iglesia es tradicional Haz pocos juegos Entra así Habla así Párate aquí Y él me hacía La lectura de la gente Entonces ya Cuando yo salí Yo sabía qué hacer Porque había pues Unos ojos de más Que te estaban mirando Entonces Cuando yo me quería Exceder Él me miraba Y ya con la mirada Nomás ya sabíamos Para Aguanta Sigue Dale No te metas con él Todo eso Bueno ya con la Con bluetooth ¿No? Mirada nada más Con la mirada Nomás ya Ya este Coordinamos con la mirada ¿No? Un día En San Pedro Uy hermano Qué nos ha pasado La mitad de la iglesia Era movimiento Misionero mundial Uy Ahora sí Primera vez en mi vida No Suspenso 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 La mitad era movimiento Misionero mundial Que bueno Amo a mis hermanos Y la otra mitad Era movimiento mundial Hermano La iglesia estaba Partida en dos Oye Tú veías cielo e infierno O sea Podrías haber dividido La iglesia O sea Puras emes Puras emes Sí hermano Tú entrabas Dabas un paso A la derecha Calentito El espíritu No De infierno Estaban con chela Con todo Y aquí Calentito del señor Así Azufre y cielo Azufre y cielo Chaque Y el pastor Que había ido El encargado Era el dueño Del equipo De sonido Hermano ¿Cree que quería Darnos el sonido? No quería Darnos el sonido Pero que no estaba En el contrato Iba a contaminar Es que ellos Habían llevado Para evangelizar Ahí En el cumpleaños Hermano Ahí tuvo que entrar Nuestro relacionista Público Y López Y López Lo convence Hermano Al pastor Al encargado Pastor El encargado Pastor Que mire Este siervo No es payasito Es siervo Ahí habla lengua Ahí salió Tu otro currículum Cuando va animando Hablan lenguas También Pido frena No o sea No encima Que es pastor Y es payaso O sea Peor todavía Pero hermano ¿Cuántas veces He salido Me he echado La cruz? ¿No? Tu le habías A los hermanos Estaban con sus estacas Con su aguita bendita Todo ya Para echarme Un paréntesis Es que yo A algunos shows Que he ido Dicen Es payaso Pero también dicen Que es pastor El dicen Empieza Esa frase Y dicen que es pastor Así ¿Verdad? Y total Este Lo convence hermano Lo convence Y cuando ya yo entro Yo si Ahí si estaba Nervioso 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 Ya cuando yo entro Varón Nos Nosotros tenemos Una lectura Tu tienes Cinco minutos Para leer a la gente Y quince minutos Para captar su atención Si en esos cinco minutos Tu no has leído a la gente Ya fuiste Los quince minutos Te vas a perder Te pierdes Tu hay tu show A veces gente Que sale al show Y habla Habla Y como que Estás cazando mariposas Araña Araña ¿No? ¿Estás viendo? Casi lo cuento ¿Te das cuenta? Ya O sea No supo leer a la gente Y no sabe Cómo ganarse Esos quince minutos Porque la Mira Los quince Estos son los Secretos De la De todas En la animación Estamos en un coach Los quince Los quince minutos De inicial Del show Te aseguran Los contratos Te asegura El contrato Son los quince minutos El resto Ya es Como dice El relleno Fluye ya Fluye Si en los quince minutos La gente Tú les captas Una sonrisa Y la gente Comienza a conversar Y a mirar Ya 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 Te van a llamar Sale el contrato Si o si Ya Peregnizas el contrato Entonces Con Con Un peloncito Con el equipo Porque siempre Yo digo chapita O que no te escuches chapita Pero es un equipo Trabajamos Para esos quince minutos Ese es nuestro Nuestro El gran secreto El secreto Volviendo a San Pedro Volviendo al secreto ¿Dónde estás? San Pedro El evento Ah, ya Varón En esos quince minutos Evangelizamos Y consolidamos Se hicimos todo Y ya Y llamamos No Hiciste llamado Al final Al final Si Predicamos Hicimos el llamado Le faltó pedir ofrenda Es que ese es el tema Que se puede llegar A hacer humor Para luego soltar un mensaje Una reflexión Mira Dos cosas marcan al hombre Lo que te hace llorar Y lo que te hace reír Entonces con humor Lo que hace es Es marcar a la gente Crearle un momento Agradable O sea El entretenimiento Es bueno Pero si el entretenimiento No te provoca Un Una emoción agradable Una moraleja Claro Algo que tú te puedas reír A solas Solamente Pasaste Y la gente te pasa En su página Y pues te volteas Y te acabas Ya cuando Queremos un show Ya no piensan en tía Ya no piensan en tía Porque todo el mundo Hace lo mismo Pero son pocos Los que logran Un Un clima agradable Eso es Uno de los Cosas que aprendimos Que hay que crear Climas Agradables Por ejemplo Jesús Él da una predica Le dijo pródigo ¿Cuánto dura El hijo pródigo? Siete minutos Y la gente se quedaba Con una boca abierta Con algo para reflexionar Para recordar Para reflexionar Es que Lo ven a Lo ven a Jesús Por el hecho de que Bueno Lo leen en su Biblia ¿No? Y además que está traducido En un español De España Pues hombre Vale Y olé Jesús dice Y olé Y olé Vosotros 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 Claro Entonces la gente Piensa La gente piensa Que Jesús fue serio Full serio Por ejemplo Hay una palabra Que dice Que cuando Vienen los discípulos Y le dicen Usted es pastor Viene Jesús Y viene Y dicen Los demonios Se nos han Se nos han sujetado Claro Dice que Jesús Se regocija Lógico Y regocijar Dices Dar vueltas Saltar y dar vueltas Claro Él estaba Él era lleno Del Espíritu Santo Tú y yo Estamos llenos De problemas Esa escena Esa escena De cuando dice Dos ciegos Ambos caerán Un hoyo O sea Viendo esa escena Es obvio Que se reían Compartían un momento No estaban llorando ¿Quién no se va a reír Con esa escena Que él trae En la Biblia Hay un montón De humor Encontrado Un montón De humor El rey Que siempre paraba Enfermo Azuero Paraba Azuero Hay un montón Tú te das cuenta Que la Biblia Tiene Todo lo que necesitas Para hacer humor Todo Poner chapas Hoy Hijo del trueno Ya está O Ministerio de Música Los Gadarenos Ahí está Por ejemplo Rock pesado ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Rock pesado ¿No? O de la Samaritana ¿No? Su banda Rockera Los ex Claro Por ejemplo El que vendía Este shawarma Que era este Naaman El que vendía Shawarma Carne O sea La Biblia es Como dice el apóstol Pablo Útil para destruir Para Ya No solamente teológicamente Es todo O sea En la Biblia hay humor Pero para El mismo Jesús El mismo Dando humor Sí O sea Molestando a los que se creían Los bajaba Con sarcasmo En Juan Bastante sarcasmo Pero Indirectamente Pero directo Fino Claro O sea Estaban ahí Y decían Ah Esos ladrones Vienen a robar A matar A destruir Hoy estamos acá Maestro Me ofende Aguántame O sea Claro O sea Como le preguntaban Él contestaba ¿No? ¿No? ¿Es licitó Dar a César? ¿Quién está ahí? Ya Si está ahí Dale lo que es de él Pues Sentarse con un maestro Así es una risa ¿No? Mira La gente Mira Hoy en día La gente sigue En su gran mayoría Siguen por las luces Siguen por las luces Por el espectáculo Pero a Jesús Lo seguían por la palabra Que es bien difícil Ah Sí Pero el hombre era pues O sea Si tú ves La línea pedagógica De Jesús Jesús usa Todas las herramientas Pedagógicas Para inteligencias Múltiples Eso está en la Biblia No No lo han descubierto Los psicólogos La capacidad Que tenía él Para llamar la atención Para contextualizar En su momento Iban por el campo Que la fe Es como el grano Es un Ay Ay Contextualizaba bastante Para que Su público Que era su público Hombres de campo Hombres que haraban la tierra De la cotidianidad Claro Cotidianos Les daba el mensaje Y ellos entendían Claro Entendían De ese modo Mira Y no solamente esa parte Sino que Jesús Lo complicado Porque explicar A ver tú me dices a mí Reino de los cielos Verón Te hago tú Una maestría De seis años Por lo menos Y no terminamos Pero Jesús En dos o tres palabras Te dice ¿Cuál es el reino de los cielos? Ya te lo dice Y hacerlo sencillo Es de un profesional Claro Hacerlo complicado Sencillo Y los niños Que se peleaban Por Por estar con él Yo siempre comparo Y digo Oye A un ácido parado En un púlpito Tirando tanto Látigo Los niños No se quieren No Despierte ese niño O No y esto Como les decía Calle ese niño Que está Y calle Lo saque ese niño Pero mira Yo me siento Cuando hago shows infantiles Yo Mi termómetro Es cuando el niño Viene corriendo Y te abraza Eso Bueno Asegura dos cosas Que estamos haciendo Las cosas bien Y el papá Que ve que la niña Corre al payasito Asegura contrato Eso es Pero eso Eso tú mides Cuando en la fiesta Los niños No No han hecho Karma contigo Pero la presencia También pues Del personaje Profesional Payaso O sea Su presentación También Jala eso Nosotros por ejemplo Para adultos Sabemos que tipo De colores Que El color agradable Para niños Tiene que ocurrir Colores pasteles Colores básicos El aroma Tenía una niña Bueno Que cada vez que la encontraba Venía corriendo Me abrazaba Y Hulía mi ropa Y tú dijiste Tengo que Tengo que Lavarlo Que el otro día Me embarré Mi saison Torta Tengo que Echarme Mi saison Mi nitro Mi nitro Mi calos Mi calos Aprendí ¿Sabes cuál es lo que le llama Al niño la atención? Y tú son tipos Los payasos Tienes que oler a frutas Ese es el tipo Como el minibol Como el minibol De uva De piña A chicle A chicle A chicle Si tú hueles a frutas Al niño lo marcas En el aroma Psicológicamente Tienes que usar herramientas Claro Porque no puedes ir con Tu arón Tu calos No puedes ir Pues tienes que ir Tienes que ser algo atrayente Porque mira Cuando la gente te dice Una fotito Tú te abrazas Parón Ahí Resúntate Ya te abandonó Hace 20 minutos Ya Pero cuando tú abrazas Y sale el aroma La gente Automáticamente Chapita Un traje Un traje completo Ahora ya Después de Bastante tiempo De experiencia Y de trabajo Ahora El traje De manteles cortados Mi amor Y el mantel Ya está haciendo Veniendo en la máquina Un traje No baja De 700 800 soles Un traje Incluidos zapatos Medias Chale Ahora tienes que mandar No puedes mandar Tu traje A que lo cuesta cualquiera Tienes que ir a un sastre Que te haga la medida Que el traje llegue Porque muchas cosas Entran por la vista Muchas cosas Un día nos tocó Por ejemplo En Chiclayo Nos tocó animar Y había Shows delante de nosotros Y yo estaba solo Pero tú ves No es por desmerecer Pero a veces El payasito Tiene su traje De raso Y el raso Es bien traicionero Pero tú te sientas Y te levantas Y quedan las rayas Marcadas Se ve Por más que no la planches El raso Se arruga Y suda con el raso Parece bota De pescador Entonces Salieron ellos Y el maquillaje Un pote De maquillaje 45 50 soles Un potecito De maquillaje Un pons Es un maquillaje L'oreal L'oreal Profesión Es óleo facial Son buenos Mira yo tengo Ah no era Pelican No era Licky paper David 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 Yo he visto payasos Maquillarse con Témpera Témpera David 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 ese que vende Por unidad Tú sales Y cuando sudas Termina chorreado El payaso Y eso no sale Tampoco Que no lo te pones Hermano Parece que te has pintado Con un instante de plata Pinteado todo marcado O sea parece un papel Un dibujo Un dibujo Pero ya cuando Cuando salimos Nosotros Una señora Se me acerca Al final del show Me dice Y estábamos con Pelón Pero no me dice Disculpe Me dice Ustedes de donde son Ah somos de chimbote Ah pero estaba así Como que mirando A la señora Si de ahí sale Puno No le hizo Ustedes no huelen a pescado Ustedes no huelen a pescado Una conserva Y total este Y no dice Le digo Por qué no pregunta eso Dice Pelón Pelón José López El señor El señor El señor Pelón Entonces por qué Pregunta eso Me dice Porque cuando Entraron los payasitos Hicían su show Diez, quince minutos Pero cuando Entraron ustedes El clima Cambió El ambiente Cambió La atmósfera Cambió Se sintió Se sintió Entonces Entendí Porque uno va descubriendo Entre Entre lo que trabajas Y si lo que trabajas Cómo se refleja En el escenario Es Ambas cosas Tú vas creciendo así ¿No? Entonces nos dimos cuenta De que Qué interés Qué grato Es trabajar Con un libreto Eso es La práctica Y practicar Y practicar tu show Practicar tu show Ensayar tus bromas Ensayar tus chapas Ensayar la forma Cómo te paras Frente al espejo Hay que tener postura teatral Para eso Buena memoria también Buena memoria Porque piensan Porque piensan que solamente Un artista Bueno en este caso El payaso sale nada más Y encuentra a gente Y los molesta Y termina su show Nada más Pero hay algo detrás Para que salga bien Claro Sobre todo Sobre todo Para que tú puedas Vivir del espectáculo Es que ya es otro level Creo ya Cuando ya es algo profesional Y no Una ayuda Voy a colaborar con la iglesia Voy a colaborar Con esto Esto es mi trabajo Claro Tiene que ser pues Por eso se llama profesión Y yo entendí Según mi teoría ¿Música de teoría tiene? Teoría Dios te da un don Del don tú lo vuelves talento Del talento tú lo vuelves oficio Del oficio tú te vuelves artesano Y de artesano te vuelves profesional Esa es la ruta Para mí Quinto tip Ya han apuntado Quinto tip Tienen que ver Tienen que ver Para apuntar Si se olvidó algo Si se olvidó algo Retrocean De acá retrocean Nos queramos O sea Hay una ruta Para que tú puedas desarrollar Tu talento Y hay mucha gente Que se queda con el don Y con el talento Pero si no Sigues cultivando No te vuelves un artesano De tu trabajo O sea Le dedicas tiempo No, no, no Te quedas solamente En el hermano talentoso Pero tienes un techo Nada más ¿No? Nosotros hemos llegado a tener En un récord De 340 shows al año Yo me he maquillado Claro O sea 340 shows al año Claro Multiplícame Sin IGB Sin IGB O sea Pudimos darle a mis hijos O sea De no tener nada Pudimos Este Particular a nuestros hijos En colegios particulares Que no les faltara nada Nos íbamos de vacaciones Todo O sea Una empresa Prácticamente Entonces ¿Qué hicimos? Responsabilidad En la empresa Tú te encargas de esto Tú te encargas de esto Por ejemplo Yo soy malísimo Tú duermes Malísimo Tú duermes Tú duermes tus 10 minutos No hagas nada Sí Un día Mi esposa me dice Pero oye Saca tú un contrato Que estoy ocupada ¿Crees que podías sacar Un contrato hermano? No convencía ¿No? Me dio la chiripioca Bueno Me quedé No sabía qué decirle Y mi esposa Me quedó mirando Me dijo Oye Pero para mí Es tan fácil Hacer un contrato Trae para acá el celular Sí Trae para acá Yo le hablo Yo le digo ¿Tú haces el show? Le digo Ay sí Toma 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 Claro Se me salió callado Se me salió callado Entonces le digo Mi amor Somos un equipo Le digo Tú eres excelente Sacando contratos Porque Nos dimos cuenta Que el 95% De las personas Que llaman por un contrato Son mujeres Mujer y mujer Tienes que ser Y así sea hombre Sí Y así sea hombre Cuando llaman así Dirán Dirán Vamos a convencerlo Mandamos una mujer Responde también Otra mujer No sí Porque tú dices La mujer Bueno Este es otro Tips Te llama la señora Por el show Sí Ay señor Payasito Sí Payasito Un contrato Pues Sí Sí Pero somos Tres niños Nomás Familiar Así A los jugar A los jugar ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto le cobras? Dice señora Bueno Tanto Ay Acá te damos Acá te damos tu ropa Acá te damos tus juguetes Acá Mira ya lo bonito Porque si le dan los contratos Somos familia Yo te voy a recomendar Te recomiendo Yo te voy a recomendar Mira Yo he escuchado eso siempre De 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 varios Este Artistas Dicen Yo manejo Mi agenda Mi agenda lo maneja Otra persona Porque Yo evito que la gente Me llore Me clame Y me diga Por favor Da Por favor Este Considere el precio Entonces se ahorran Todo El artista El artista Se ahorra Todo ese problema Es necesario Que se ahorre el problema ¿Sabes por qué? Porque A nosotros Lo haríamos gratis Porque nos nace hacerlo Nos nace hacerlo Pero mi hijito Mi hijito Cuando llego a mi casa No me aplaudes Papá Apa No No ni apa Papa O sea Tienes que Pagar luz Agua Teléfono Cable Todo Entonces El Mercedes El Mercedes El Meche El Meche El Meche El animador Todo La vacaciones Que te vas a dar La vacaciones de José López La vacaciones de José López Su peine para José López Su corte de pelo Para José López Entonces Hacer todo eso Comenzamos a entender Digo Tú tienes que hablar Con el cliente Tú Ya dijo Tú te encargas De la música Tú te encargas Entonces Cuando viene José López Yo lo conozco a José López Le dijimos Para que trabajes con nosotros Y total Este Cuando entra José López A su Yo pensé que conocía Chimbote Hermano Con José López Yo dejaba este testamento Porque me llevaba Por unos lugares Hermano Todo tipo de iglesia Todo tipo de pastores Todo tipo de denominaciones Con él conocimos Se amplió un mundo Que prácticamente Por más que éramos cristianos No lo conocíamos Y con pelo que hemos viajado Pues Tenemos Mucho kilometraje Una que nos encontramos En Virú También En Virú En Virú No hemos encontrado En Lima Te acuerdas Un día nos encontramos También con Llegamos al show Y ahí estaba Son Tropical ¿Y ustedes qué hacen acá? Nos han contratado ¿Y ustedes qué hacen acá? Este es mi barrio Le digo Y o sea Viajar O sea Llevar Y eso ya Mi poza se encargaba Y afuera Nos han tratado bien O sea Nos ponían Hotel Como un Artista Un rock star Un rock star Hermano En este cuartito Que dice Que hay una esterita Para que se tape Le decían Mueva los gallos Mueva los gallos Ahí 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 Nació Mi hijo Es especial Pero Nos han tratado O sea Bien Porque mi esposa En esa parte Se preocupó Por entender Qué cosa vendíamos Nosotros no vendíamos El payaso Nosotros vendemos El momento agradable Eso es lo que ofrecemos Con humor Se puede decir Muchas verdades Yo me acuerdo En uno de los shows ¿Qué te dijeron? No Le preguntaste ¿A qué te dedicas? Bueno Yo me dedico A la alabanza Ah No trabajas En una Le digo así En una Pues sabe De ropa tendida Y por eso Con el humor Se puede decir Todo 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 Sí Sí O sea En el humor Un señor Dice No Yo soy comerciante De la buena Dice Mira De la buena Mercadería Oye Cochitar La mente No No Sí De la buena ¿Cuánto el kilo? Me quedo mirando Pero el kilo de arroz Arroz ¿Qué venden? Ya empieza Pero la gente La gente La carta rápido Pero hay que ser muy fino En el En el Sin llegar a lo vulgar Te le prendes a alguien A veces Buscas a alguien Para prenderte Cuando Cuando la familia Es chavacana Pero también hay personajes Que se prestan Sí Les gusta que lo Había Había un hermano Que Estábamos hablando Sobre el discipulado Pero no Seguir a Cristo Y yo lo quedo mirando Y él tenía Aquí nomás A los costados Tenía más que pelusa Pelusa Entonces me acerco Y le digo Este es un varón Este es un varón Disípulo de Cristo Amén Se levanta Y la gente dice ¿Por qué? Porque va camino Al Calvario Y ahí se quedó Disípulo Disípulo Y la gente Ya lo Ya sé Él ha cosechado Así chapas Por todas Las Como dicen Algunas personas Ya nacen Con el talento Nacen con el don Ya La facilidad De poder expresarse Estaba viendo También Las pinturas Que desarrollas Ah Esa es otra faceta Otra faceta Le he visto Y también Lo último También Aquí en el teatro Municipal Dando también Capacitaciones Acerca de títer Sí Muchas veces Bueno Yo he sido formado En la escuela De Villas Artes La gloriosa escuela De Villas Artes Disculpa 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 Sea profesional Sea con cartón Y toda Pero en la escuela Pero en la escuela De Villas Artes Ahí tú tienes amigos Mimos Profesionales Danza Pues contemporánea Tú ves Fin de semana Te sientas a ver Un espectáculo Gratuito Para los estudiantes Y tú ves Profesional Yo he visto A la sinfónica Nacional Como que estoy contigo Viendo como tocan Porque es normal En el ambiente artístico Conversar con poetas Con escritores Con dramaturgos Y eso Yo pienso Por ejemplo A ver De repente Alguien se anima ¿No? Poner un Un café cristiano Para artistas ¿No? Que tú puedas entrar Y ver cuadros Bíblicos Y temas bíblicos De tertulia Una exposición Una exposición bíblica Mientras tú vas tomando Un cafecito En un restaurante normal Y en una esquinita Un expositor Un saxofonista Un teclado Una canta Canteópera Mientras tú vas tomando El café Pero te están predicando A Cristo Porque el mensaje No solamente es desde el punto Eso simplifica En subir de nivel Yo prefiero Usar los dones Que tenemos Todos los recursos Entre ellos La excelencia Si es que a veces Claro Un don es la excelencia Es que a veces En la misma iglesia Pero como estructura ¿No? Estructura Digámoslo así De cemento A veces nos estorbamos A veces los talentos Se chocan Hay rencillas ¿No? Porque él Si yo puedo hacerlo Cuando deberíamos salir Y ahí es donde el talento Se puede multiplicar Y puede hacer De mejor manera Por ejemplo ¿Cuántos escultores Son cristianos Acá en Chimbote? La marcha por la Biblia Debe ser Los carros alegóricos Mejor que los de Brasil Porque el mensaje Que tenemos nosotros Es un mensaje Que trasciende al tiempo Sí Porque el Goliat Que siempre sale En la marcha de la Biblia Ya no puede ni Ya no puede ni pararse Y ahora ya se queda sentado Y está operado ya El veintiúnico Goliat El uno Siempre salía Claro Es que a veces Lo hemos llevado Al punto de Esto nada más Puedes hacer en iglesia Y a eso puedes dedicarte Pero hablamos creo De esta generación Creo que ya Nuestros hijos Lo hemos dicho Hijo estudia Anda a la iglesia Sí Papá tengo que ir a la iglesia Pero me toca No universidad Anda a la universidad Mira Creo que ya hemos Un poco estamos cambiando Ya la mentalidad Yo le doy gracias a Dios Por mi padre Yo cuando el Señor Me rescata De mi No solamente Van a manera de vivir Van a manera de morir Porque ya estaba De boleto Yo le dije Señor te entrego mi vida Tenía dieciocho años Le dije papá Ya había terminado Mi colegio Y estaba pues En Todas las cosas Y mi papá Me queda mirando Mira Y mi papá Me dijo Una conversación sencilla De hombre a hombre Siéntate Me dijo ¿Quieres servirle al Señor? Sí papá Me meto al seminario Y Mi vida Señor Estudia primero Una profesión No papá Eso es del diablo Cristo viene pronto Saqué todos los versículos Todo día Todo día Y mi papá Me dijo Siéntate Calma Estamos conversando Mi papá Estamos así En el suelo Babeando La espada de Pedro Para cortar la oreja Y mi papá me dice Mira Observa a los Curas católicos Eso me dijo mi papá ¿Qué? Peor todavía Yo con todo el primer amor Cura católico ¿Qué me estás poniendo? Me estás desviando Me estás desviando El evangelio Esta es una prueba No eres tú papá Es el que está en ti ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Te estás usando Dime tu nombre Y total Mi papá me dice Mira hijo Todos los curas Son filósofos Son ingenieros Son arquitectos Son abogados Y sirven a Dios Estudia una profesión Termina la profesión Y haz lo que quieras Eso me dijo mi papá Y yo Que estudio ¿Verdad? Arquitectura Dije yo Nada que arquitectura Fui un relajado En la academia Fui a A buscar chicas Además fue en la academia Nuevecito ¿Verdad? Y total Dije no No Postulé No ingresé Dije La vuelvo a hacer Esta si la voy a hacer Y mi papá me dijo ¿Sabes qué hijo? Mi hermana estaba en la selva Trabajando en ingeniera civil Anda con tu hermana Oye Llévate a tu hermano Llévate al guambrío Llévate al guambrío Y me llevaron a la selva Pero mi papá me dio Para que vaya a la selva Para Para ver Qué hiciera con mi vida Porque a mí cuando me buscaban Los fines de semana Me buscaban en la morgue Porque yo me perdía Ya imagínate A ver Sacaban todo el frigideño No, no está acá No está esa fruta Esa fruta no está acá No está en el periódico tampoco No está en el periódico tampoco Total este Me puse a pensar Me puse a pensar Dije Ya voy a estudiar Y cuando estudié artes Todo me dijo Mejor sirve el señor Me convenciste Porque Papá, pero qué No, puedo estudiar artes Los pintores son Son alcohólicos Mujeriegos Mujeriegos Mueren de sida Mueren de gueto No, te van a matar Y tú que sales de ahí No, voy Laberinto y medio Porque Yo era bohemio Yo era Bien bohemio Pero después Estando en la escuela Sí es cierto O sea que tú ves Unas caras hermano Ah Parece el reclusorio Hermano Tú ves Un Un Tajo Con la cara Nomás se van presos Pero también Fuman bastante Creo, ¿no? ¿Bastante? Parecía chino en quiebra Parecía chino en quiebra Ahí sí, pero Lo cultivan Parecía chino en quiebra Bastante marihuana Este Hachís Polvo de ángel Este LCD Para que puedan pintar Sí, hay gente Hay gente que se mete Su Su pistolazo Y pa Y hacen unos cuadros Hermano Es que desciende ya Del planeta donde están Claro Y me di cuenta de algo Dije, no Ahora sé que el pintor Tiene nombre y apellido Este pintor Su nombre es pintor Y su apellido es alcohólico Su nombre es pintor Y su apellido es drogadicto Y yo voy a ser un Pintor Cristiano Ese va a ser mi apellido Y en la escuela Yo me senté Y abrí la Biblia Para leerla En una rotonda Que tienen ahí Porque es Es convento Y se me acerca un pata Con un sombrero Tipo Tupac Amaru Todo de negro Con una peluca larga Una chivita Con sus cuadernos Sus hojas Hace su lápiz Oye ¿Qué estás leyendo? Me dijo Ah, le digo La Biblia O ese libro No se lee acá Compárez Me dijo Yo ya vi Que era rojo O sea Era medio ¿No? Comunista Comunista Dije Porque ahí en la escuela El comunismo Estuvo bien enraizado Y mi respuesta Fue Pero a partir de ahora Se va a leer Y dije ¡Bah! Y se fue A los meses nomás De ese evento Se formó Un salón Puro cristianos Y comenzaron A convertirse La gente En la escuela Y así Éramos un grupo De cristianos Ya poníamos Nuestras alabanzas Y ya pintábamos Ahí Conversábamos Oramos unos por otros Bonito Bonito Entonces Ahí entendí Que dije Con el talento Que tengo Yo Voy a ser Más útil En la iglesia Entonces yo hacía Los Había que hacer Los logotipos Para los eventos Yo los hacía Había que hacer Este Diseño Para estampar En polos Yo los hacía El fondo De la iglesia El fondo De la iglesia Yo lo pintaba O sea Todo eso hacía Y también Hacía mis posiciones De dibujo Y Estampaba polos Con Versículos bíblicos Dibujados a mano Yo vendía eso Entonces Ahí comencé a entender De que Dios Sí también No solamente Por eso La Biblia dice Que Dios Llama a obreros Y obrero Es mano calificada Eso Y Dios Está buscando Obreros Un obrero Tiene mano calificada Y eso Nos hemos olvidado En la iglesia De que viene El hermano de Cristo Y lo ponemos No Haz que ese hermano Sea una mano calificada Y vas a ver Que va a producir Mejor Lo que hoy en día Se ve Tú vas a iglesia Donde la multimedia Es espectacular El manejo De luces No tan prendiapaga No tiene su consola De luces El sonido Es profesional Los videos Que Tú ves Ya son profesionales Y es la mano calificada Eso nos falta A nosotros Aquí En la iglesia El Perú Invertir En mano calificada A mí eso es mucha Y los obreros flojos Ahora Si nosotros callamos El mensaje Y lo hacemos Solamente eclesial Y profesionalmente No salimos A la cultura Perdemos esta generación Sí Claro Porque Lo malo está Que cuando Bueno Cuando hablábamos También de las radios Que no hay muchas Radios cristianas Digámoslo así Pero las que habían Que es lo que hacían Eran cultos radiales Exactamente Entonces No era ni siquiera Evangelístico El evangelismo Era para tus mismos Congregantes Incluso las mismas Campañas evangelísticas Son para los mismos Congregantes Los mismos Congregantes Pasan a que se arrepientan Ensayan Ensayan Entre ellos mismos Cuando Como lo que tú dices Es verdad O sea La iglesia debería ser Más que eso Y bueno Cuando yo tenía la oportunidad De hablar con los chicos Adolescentes Estudia O sea Tú no ya Por ejemplo Tú no llegas Hasta donde yo podía llegar Yo no voy a llegar A donde tú vas a llegar En tu profesión En lo que puedes hacer De repente tú eres De repente en tu salón Eres la Eres la única persona Que va a mostrar a Jesús En ese salón Lógico Y no haber nadie más Yo no puedo llegar a esa gente Porque tú eres Tu idioma Es tu estilo de música Es tu estilo de vida Que va a llegar A tus compañeros A tus familiares Yo no puedo Yo puedo Desde que buscar A mi generación A mi gente que me escucha Y esto es si están vivos También Pero mira ¿Qué pasaría Si un científico cristiano Y un astronauta cristiano Llegan a la luna? Salen al espacio Cuando regresen ¿Qué van a decir? Señor Los cielos cuentan La gloria de Dios Era mentira también Nunca salimos Nunca salimos La bóveda La bóveda Pero salieron 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 ateos Y cuando regresaron Dijeron No hemos visto a Dios Mira Mira O sea ¿Por qué no llenamos Los espacios científicos? Newton Era cristiano Galileo Era cristiano Mozart Era cristiano El Danubio Azul ¿Saben la historia De Danubio Azul? El Danubio Azul Fue hecho Simbolizando La boda del cordero Y una melodía excelente Tú escuchas la música azul Y el hombre se inspira Cuando Cristo baila Con la novia En recibimiento Ese es el Danubio Azul Mira Y yo digo A Patrimonio Cristiano Dicen no El Danubio Azul No La de Chayán Y ponen la de Chayán Y ponen la de Chayán Ponen la de Chayán Mira O sea Yo invito a los hermanos Que tienen mano calificada Que hagamos algo Nosotros somos Columna Y baluarte De la verdad O sea Tenemos la verdad Tenemos la verdad Pero la hemos metido A la iglesia La hemos encerrado En la iglesia La hemos encerrado En la iglesia Sí Para nosotros Hasta donde hemos llegado Justo Conversábamos con Rubén Por ejemplo En redes sociales O sea Tú sueltas una frase Que no va con el grupo La comunidad Que te silencian Tres meses Cuatro meses Que te cambien la chapa De la iglesia Claro Y es algo que O sea Nos pesa Porque sea como sea Nos movemos En redes sociales Y el que me callen O sea Como Hasta les puede dar angustia No mejor no hablo Y simplemente miro No ofendo a nadie Ni me ofenden Entonces no miro O paso Muy bien Mira Estamos con la hora No Sí Con pena Con pena Y faltaba El testimonio Desde el callado Uy ese testimonio Muy bien Estamos ya Siempre Calculando la hora Y siempre decimos No Las próximas vueltas Que vamos a dar Con los invitados Va a ser la segunda parte Porque siempre Nos quedamos así Y ni hemos empezado Ni hemos empezado Estamos en el prólogo En el prólogo Estaban sin intro Muchas gracias Chapita Gracias Gracias Desde el inicio Decir Yo quiero estar ahí Pero siempre queda Siempre cuando estamos cerrando Siempre quedan Las palabras de los invitados Y las experiencias Y siempre Siempre llegamos al mismo punto Que Dios Todo este proceso Que hemos pasado Tanto tú Como Dios Ha sido bueno Tal vez Tal vez como cristianos Queremos Que se nos presente Que nos hable Que se manifieste De una manera Así Abriendo el mar rojo Que las zarzas Enciendan Claro Pero cuando vemos Que Dios está en los detalles Y Dios Estamos en Esas cosas Que nos pasan Que parecen malas Y son malas Sí Pero Dios está ahí Pero Dios está ahí Eso siempre creo Dios está ahí Que debemos tener Uno se siente solo Y Uno puede sentir El abrazo El abrazo de Dios No puedes estar Sin un sol Tú puedes ver La noche oscura 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 Pero siempre hay un Un amanecer hermano Y es cuestión De saber Esperar en Dios Porque uno se puede desesperar Y puede equivocar El camino Creyendo que es O sea Es la oportunidad Pero no Mejor espera Cálmate Ora Espera Y a veces nosotros Esperamos la respuesta Fuera Cuando Dios Ha puesto en ti El talento A Moisés Que tienes en la mano Esta vara Y con esa vara Voy a salir Josué Que tienes en la mano Esta espada Con esa espada Voy a salir Gedeón Que tienes en la mano Este cántaro Con ese cántaro Yo voy a salvar Entonces Que tenemos en la mano Tú tienes las redes Eres profesional en redes Con eso Dios va a salvar Tú eres excelente En el carro O en la batería Con eso Dios va a salvar Con lo que tienes en la mano Yo uso al payaso Con eso voy a salvar Vos ser agente de salvación Con lo que tengo Las herramientas Muy bien Tu palabra final es Y hablando de herramientas Un saludo para Frateria Bécor Mi palabra final es Decirle animales A los hermanos Inviertan en su estudio En su profesión En sus hijos En sus adolescentes En sus adolescentes La iglesia debe ser Integral Esa es la palabra Creativa Creativa e integral Omar Tus palabras finales Bueno Todo tiene su final Como hizo un salmo Y nada dura para siempre Muy contento Lo que me alegra De estas reuniones Que tenemos aquí En el podcast Es que podemos ver Más allá De un personaje Podemos ver Más allá De unas personas Que conocemos diariamente Pero a veces Estas conversaciones No se dan O tal vez se dan Cuando la persona De repente Uy falleció Uy fue buena gente Y ahí saca tu currículo Y te hacía esto Pero por qué no Tener este tipo De conversaciones Y conocer más A las personas Y tal vez Hacerlos más familiares En el hecho De que Oye También han pasado Cosas Terribles Mal Y como Dios Nos ha ido ayudando Como Dios Nos puede levantar Y como Dios Dios es un Dios creativo Y de lo que somos Nosotros Podemos servir a Dios De diferentes maneras Pero con un mismo objetivo Así es Y muy pronto Ya estamos poco A la programación De Onda 7 Radio Vamos a estar ya Ya con Con nuestros horarios Ya fijos Para poder Pon la música Pon la música Para poder decir En punto Hasta pronto Nos vemos En el Noveno episodio Muchas gracias El video El video Rubén El video El video Ojalá Ojalá Se acabó el cafecito Si Si Noveno episodio Noveno episodio Noveno episodio Chame Chame Chame